Música Producto del mal tiempo reinante en la zona, no se pudo jugar la fecha de la tercera división B, en la que Independiente debía viajar el sábado a Rancagua para enfrentar al equipo de Enfoque. Franco García, presidente del club caucanino, señaló que el compromiso seguirá pendiente, debido a que Enfoque sigue participando en el campeonato de Copa Chile. Bueno, ese partido supuestamente debería haberse programado para el día miércoles que viene, en el sentido de que siempre se hace de esa forma, pero también hay el problema de ellos en el sentido de que juegan con Copa Chile, están programados para Copa Chile para el día miércoles, por lo tanto también había el problema de tiempo y de día, así que va a seguir, hasta el momento oficialmente me dieron a conocer, de que la fecha sigue como normal, estaríamos jugando el fin de semana nuevamente en Cauquiene con Deportes Linares, el clásico de la región, así que, y el partido este con Enfoque de Rancagua estaría pendiente para una fecha a convenir. Por esta razón independiente deberá enfrentar este fin de semana al equipo de Linares, que se encuentra en segunda posición en la tabla del ranking general de la tercera B. Esta es la tercera confrontación que tenemos, creo que esta es la definitiva, ya el equipo de nosotros ya ha ido ensamblándose mejor, están con muy buen ánimo, de hecho tuvimos dos partidos seguidos y ganamos, eso sube bastante el ánimo después de una sequía de triunfos y goles, pero ahora creo que los chiquillos están muy contentos, están con muchas ganas, están muy ansiosos de seguir ya en esta senda, de seguir ganando, porque ya le tomaron el gustito. Este lunes independiente apareció en la posición número 6 del ranking de la zona sur de la tercera B, ya que solo se pudo jugar un partido dentro del grupo. En todo caso se encuentra hasta ahora fuera de la zona de descenso.